Las enfermedades respiratorias como la transmitida por el coronavirus se propagan a través del contacto con una persona infectada. Para no tener contagio, debemos evitar compartir vasos, platos u otros artículos de uso personal. Si presenta fiebre, tos o dificultad para respirar, busque atención de inmediato y no se automedique. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, Ministerio de Salud.